All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a esta segunda sesión del día de hoy 5 de febrero 2020. Mi nombre es Carlos Valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con TIC1000 por supuesto el broker de confianza que hace posible estas sesiones. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente. Listo, yo ya he compartido la publicación para que vayan entrando más personas y antes de comenzar voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional. Cada uno, cada persona debe ser responsable de sus propias operaciones y de sus propios trades. Listo, vamos a comenzar. Bienvenidos. Hola Rafa, hola Orlando, Camilo, Alex, Edwin, Fernando, Dice Orlando, estaba viendo un documental del crack del 29. Vaya crack, ese sí que fue un crack grande. Con el gran crack Charlie Edwin. Bien, vamos a comenzar con el análisis sobre todo del petróleo. Una situación interesante. Han salido las noticias antes. Y bueno, vamos a ver un momentito cómo está el petróleo. Veamos. Esto es el petróleo en una hora. A recordar que hay, hola Marichela, hola Adolfo, que hay varios instrumentos de petróleo. En TIC1000 tenemos varios instrumentos de petróleo. Uno es, hola Byron, hola Dennis, uno es el WTI, esto es en diario, que es el West Texas, que es un poquito como más... Es más barato, porque el refinado es un poquito de peor calidad. Y luego tenemos el Brent, que se parece mucho, pero es un poquito más caro el precio, porque es un refinado de mayor calidad y se extrae de otra zona diferente. Viendo los dos, veo al Brent mucho, lo veo un poquito más débil, al Brent, si tengo que elegir para vender, el Brent va a tener prioridad. Si tengo que elegir para comprar, el WTI va a tener prioridad. Bien, y ahora digo las noticias, porque han salido hace un ratito. Hola Jonathan, hola Adolfo. Entonces, en diario, en semanal, están en rango. Voy a empezar con el WTI. Están bastante en rango. En el WTI lo que me gusta, esto es petróleo, es que ha hecho ese pinchazo, digamos, del soporte, ese pinbar, ¿verdad? Que estoy mostrando aquí ese pinchazo que ha hecho, ahí lo veis, que es una señal de compra en sí, o sea, es una señal de rotura falsa. Puede dar algo de fuerza a la compra, pero viene de una caída tan fuerte que es complicado. Hombre, hoy el día ha sido alcista. Voy a marcar algunas zonas. Hola Snyder. Estoy marcando algunas zonas en el petróleo. Y tenemos una resistencia aquí muy importante, que es el 50-50. Y es que estamos justo ahora ahí, el 51-50. Que son todos estos mínimos en el Brent. De momento yo voy a estar bajista si no supera ese máximo. La noticia de los inventarios del petróleo hoy ha salido, estoy viendo que la luz está... La noticia de los inventarios del petróleo hoy ha salido un poquito mala, o peor de lo esperado, 3.4 millones de cambio en el inventario, de una semana a otra. Es decir, hay más barriles, se ha vendido menos. Y eso en principio se supone que es negativo para el petróleo, ¿vale? Hola Manu, hola Marx, von Mills, César, Snyder... Es bajista en principio porque si hay más barriles, hay más petróleo, es que se ha vendido menos. Para vender más, chica el precio, van a traer más compra. Atraería compra, ¿no? Si tiran el precio un poquito, ¿vale? Entonces, hola Eric, hola Miguel. Para mí, siempre y cuando que sigamos por debajo del 51-50, estaría bajista. Vamos a una hora. Y es que estamos justamente ahí. Estos son los inventarios. Los inventarios del crudo, 3.4 millones y 51-50 la resistencia. En el día de hoy, sí que es cierto que ya tiene unos mínimos ascendentes y que está empujando un poquito al alza, pero yo me esperaría. Me esperaría un poquito. A ver qué pasa. No haría ningún trade todavía. Es claro también que va a haber una venta, también está un poquito limitada por esos soportes que hay aquí, que voy a marcar. Espérame un segundito. Esta zona de soporte del 50-80, en caso de vender ahora petróleo aquí, vamos a tener esta zona delante nuestra. Entonces, las ganancias pueden ser limitadas en una venta, porque debe de atravesar este soporte 50-80, esta zona que marco en azul. ¿Vender ahora? Bueno, tienes un stop pequeño, no está mal, la resistencia está ahí. Es verdad que ha empezado el día fuerte y el dólar no está hoy tampoco líder, entonces cuidado. Hola a todos, Freddy, ya estamos. Carlos, Freddy, Miguel. Entonces, bueno, darme vuestra opinión del petróleo, porque para mí está un poco... Podría dar una venta aquí, también podría dar una compra si hace la rotura, no está claro del todo. Bien, podemos mirar el Brent. Que lo veo un poquito más débil el Brent, la verdad. Comprar ahora a mí tampoco me parece la mejor idea, porque ya está, digamos, el rango diario completado. Ya está completado el rango diario, puede haber rotura, pero va a ser muy limitado. Entonces, yo voy a esperarme al retroceso en esta zona del 50-75, a ver qué pasa. ¿Qué hace rotura ahora y se va? No problema, se puede volver a entrar después a un precio más favorable. Bien, hola. Oscar dice, si está débil el dólar, el crudo sube de precio. No siempre, ¿vale? No siempre. No siempre, ¿vale? Pero como el petróleo se compra en dólares, normalmente, pues, sí tienen una correlación inversa. Pero lo mejor es que lo miréis. Por cierto, estoy viendo, me llegó antes un mensaje de que Tesla está cayendo un 20%. 761. Y así está el Nasdaq también, que se está dando una buena torta. Exacto. Entonces, fijaros, Tesla, en una hora, la que se está dando, ¿no? Y el Nasdaq está cayendo fuerte. Pero lo que quería hacer, simplemente, es un también para Oscar que lo vea. A ver, un momento, que estoy sacando aquí los gráficos. Aquí está. Para que veas que normalmente van al revés, no siempre. ¿Vale? Bien. ¿Lo veis ahora la correlación? No siempre, ¿eh? Pero esto es petróleo. Lo he hecho para que veáis la correlación del petróleo con el dólar. Petróleo sube, dólar baja. Petróleo baja, dólar sube. ¿Vale? No siempre, a veces van a la vez, como es este caso. Pero hay que identificar cómo está. Y nos puede ayudar también a elegir. Y tiene un sentido, porque, claro, cuando yo compro petróleo, tengo que pagar en dólares, normalmente. Entonces, ya tengo, si no tengo dólares, ya tengo que hacer un trade de Forex. Cambiar euros a dólares para luego comprar petróleo, etc. Por eso hacen coberturas las empresas, Forwards y Swaps, para, o Flexis, según como, como el producto que quiera, para la persona, poder, la empresa o persona, poder cubrirse con el dólar y saber a qué precio de dólar va a comprar el petróleo. ¿Vale? Hola, Fernando. Entonces, claro, vamos a ver. Voy a volver aquí a un momento a... Diario semanal. Comenta Freddy, dice que está en precio justo. En semanal. Claro, dependiendo de cuánto data queramos meter, porque si metemos solo desde aquí, desde esta gran caída, pues el precio justo sería esta zona de azul, ¿no? En medio, por así decir. Sería más o menos ese el precio justo, aquí. Si empezamos a tirar solo desde ahí. Pero, claro, si vemos toda esta acción, sí, podríamos decir que esa zona ha sido importante. Sí, la del 50, 51. Yo me esperaría hoy. Hoy no tocaría nada ya, personalmente. Pero, eso, también, si vemos que es incapaz de subir mucho desde aquí, siendo un soporte, pues podría ser también una información valiosa para la venta. Porque estamos en soporte, ha habido rotura falsa, bla, bla, bla. Si no sube mucho, pues ya nos está indicando que los participantes de más atrás, los vendedores, pues siguen muy activos y siguen con muchas intenciones de vender, ¿no? Hola, Kiko. Hola, Víctor. Bien. Sí, Camilo. Para un intradía dice vender bajo riesgo el petróleo sí que está interesante porque tienes un stop pequeño. Pero, en ese caso, yo preferiría vender el Brent porque lo veo más débil, el Brent, que el WTI. Además, justo estamos en una zona de soporte previo que lo está testeando, el 56.70, más o menos, que está testeándolo. Justo ahora mismo, desde abajo. 56.70 en el Brent. Así que, atención. Vamos a ver, Mark. Está ahí la cosa. Saludos, Kenny. Nos saluda desde Colombia, Cali. Fernando, hola. Muchas gracias. Por supuesto. Un segundo, por favor. Que también tenemos que mirar al oro luego y estar atentos también del Nasdaq que ha tenido una caída fuerte y puede seguir bajando. Si rompe el 9.310. Hola, Marta. Hola, Javi. Vamos a ver un momento el Dólar Cat que también tiene una correlación alta con el petróleo. Un segundito. Un segundo. Perdón, chicos, que he ido por algo de bebida, de agua. Vale. Seguimos, entonces. Vamos a mirar el Dólar Cat ahora mismo. En una hora, como está este... Perdón, vamos a diario. Lo he mirado antes. Pero, El dólar canadiense suele tener una correlación positiva con el petróleo. Como he dicho antes, cuando sube el dólar canadiense, sube el petróleo o al revés, se dan, digamos, energía unos a otros. Hola, Gudiel, Eric. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Centroamérica. Claro. Entonces, el dólar canadiense, la tendencia es alcista. ¿Vale? La tendencia es alcista. Siempre y cuando que siga por encima del 1.30.65. Hola, Eric. Todo excelente. 30.65. ¿Vale? Atentos a ese nivel. Yo estoy alcista dólar canadiense y favorece para mí una compra. ¿Estamos en una zona de resistencia? Y así es cierto. 33.14. Es una zona de resistencia. 33.15. Hoy en diario, además. Es importante también que miréis las velas en diario. Todavía sigue, digamos, con una inside bar o una, perdón, vela envolvente porque el precio no ha sido capaz de superar ese máximo o mínimo de ayer en diario. Entonces, eso ya sabemos que eso es un soporte y resistencia. Sigue teniendo, está, digamos, con una inside bar o una vela envolvente. Es decir, el día de hoy el precio no ha sido capaz de superar el máximo o el mínimo del día de ayer en el dólar contra el canadiense. Si ahora bien, atravesara esta zona hoy lo dudo mucho, pero si atravesara esta zona del 33, que es una resistencia importante y número redondo, 33.00. Estamos ahí. Si la atraviesa, pues es una confirmación y puede seguir hacia adelante y hacia arriba. Y en ese caso yo también, si atraviesa el 1.33.14, 1.33, podría buscar compras al retesteo. Aquí, que es lo que hacemos, lo que hablamos, ¿no? Que es una idea de poco riesgo y una idea que tiene sentido porque vas a favor de la rotura. Entonces, eso le daría fuerza a la operación. Por lo tanto, yo me voy a esperar a que atraviese el 1.33 todavía. Fernando, hay una resistencia, sí. Hola, Alex. Adolfo, México presente. Víctor, buenos días. Por favor, máster, ¿cómo puedo colocar las líneas horizontales donde me dicen el máximo y el mínimo anteriores? Muchas gracias. No entiendo la pregunta. Víctor. Tienes varios indicadores que están interesantes. Hay uno que es el indicador zigzag. ¿Dónde está el zigzag? Este es el zigzag, ¿vale? Que te va a marcar, dependiendo de la sensibilidad que uses, del indicador, te va a marcar los máximos y los mínimos. A ver si consigo que se vea bien ahí. Ahí está. Bien. Y con el zigzag, por ejemplo, lo acabo de poner en el DólarCat. Si vamos a diario, pues, te va a marcar los máximos y los mínimos, obviamente. Este te lo va a marcar, por ejemplo, este, te lo marca cuando ya empieza a subir un poquito. Cuando ya está empezando a subir, ya te marca ese mínimo. Y os puede ayudar a buscar máximos y mínimos de una manera fácil. Y podéis usar Fibonacci con estos máximos y estos mínimos. Vamos, os puede ayudar. Pero no sé exactamente lo que quieres. Has visto de otra manera, ¿no, Fernando? Por eso es bueno, pues eso, ver diferentes análisis, ¿no? Yo voy a quitar el zigzag ahora, pero este es uno de los pocos que te puede marcar máximos y mínimos. Otra cosa es que lo puedes poner a mano, también, que tampoco es tan difícil. Vas a diario y marcas los máximos y los mínimos. No, le estaba diciendo a Fernando que estaba en resistencia, el DólarCat, y, pues, es bueno verlo, ¿no? Que a lo mejor otro analista, otro trader, pues, te dé también su opinión y así te ayuda a ver cosas que a lo mejor uno mismo o no por uno mismo solo no hubiéramos visto. Entonces, sí, a mí me gusta para compra, pero de momento poca cosa. Me voy a esperar. Está ahí a ver si atraviesa el 33, que es un número... no es fácil esa resistencia, ¿eh? De atrás es rota. Vamos al oro. El oro está interesante también porque la tendencia es alcista, pero estamos en un momento en el cual parece que necesita hacer algo de retroceso para coger un poquito de oxígeno, un poquito de aire, porque ha estado subiendo bastante, ha estado subiendo fuertemente, aguantando muy bien en zonas de máximos, y ya le va tocando un poco de retroceso también, y el dólar se ha puesto fuerte. Entonces, eso, pues, es para tenerlo en cuenta. que el oro ahora parece que quiere retroceso, esta semana. Y la pregunta es, ¿dónde se puede parar? ¿Qué soportes pueden ser tan fuertes que paren la bajada? ¿Qué zonas voy a buscar para quizás entrar a favor de la tendencia alcista? ¿O en qué zonas voy a querer vender si quiero aprovechar e ir un poquito contra tendencia? Entonces hay que hacerse esa serie de preguntas. Y yo voy a empezar marcando las resistencias, porque al ser una tendencia alcista, va a ser importante para mí ver cómo se comporta el precio si sube las resistencias. Si es una tendencia alcista, lo más lógico es que las acabe rompiendo. O sea, estos son cosas, son trucos básicos que os pueden ayudar. Identificáis la tendencia y ponéis los niveles, si es alcista, las resistencias, y si es bajista, los soportes. Y veis cómo se va comportando el precio cuando va tocando las resistencias. Y eso os dará información de la tendencia. ¿Vale? Si está sana, si no está sana, si hay interés, si no hay interés, etc. ¿Vale? Bien, porque en una hora ya está bajista, por así decirlo. Y voy a ver cómo se comporta el precio en estos niveles que marco. 1.563 y 1.575. Estas dos zonas, ¿vale? Son resistencias importantes. Si el precio las testea y no es capaz, pues entonces yo ya sé que el retroceso de diario y de semanal está por llegar y es más probable que siga cayendo. Si las rompe y las atraviesa al alza, pues ya me está dando información de que era una mini paradita en la tendencia. Ahora los soportes. 1.550, muy claro. Y el siguiente soporte importante para mí que es... Bueno, el 1.535 también. Es que hay muchos niveles en el oro, ¿eh? 1.550, primer soporte 1.535. Yo me voy a esperar hoy, no voy a tocar el oro, me voy a esperar a ver cómo se comporta. Pero es posible que caiga un poquito más estos días que vienen, estas semanas. Sí, yo de momento no voy a tocar nada. Sí, Von Mills, lo voy a mirar ahora el Bitcoin, no tengo problema. yo me voy a esperar. Hola, Manu. De momento en el oro me voy a esperar. Antes de mirar al Bitcoin, lo que voy a hacer es que voy a mirar a la... Perdón, a la plata. ¿Vale? Antes de mirar al Bitcoin. Importante. Porque la plata es otro commodity en realidad también, ¿no? Es otro... Es un material, es un commodity. La plata en semanal sí que tiene un patrón bastante de, digamos, de... ¿Cómo decirlo? Está muy en rango, muy en lateral. Sí que está en precio justo. Tenemos el 18,65. Nivel interesante. Y es incapaz de hacer un nuevo máximo. Entonces, bueno, en esta zona de arriba de la plata sí que puede ser interesante. La tenéis como XAG Argentum en el... En TIC1000, en MetaTrader. Para mí, está un poquito bajista. Sobre todo por esta zona donde estamos ahora. Estoy encerrando al precio entre el 18,65 y el 17,45. O sea, dos zonas, soporte y resistencia. El precio está encerrado. las subidas de la plata son muy limitadas. Tiene mucho menos subida cuando sube comparado con el oro. Cuando sube el oro mucho, la plata tampoco sube casi, sube mucho menos. Entonces, claro... Sí, Fabrizio, al final lo miramos, por supuesto. Tenía pensado ver el paladio. El café ha caído mucho, pero le echamos un vistazo también. Entonces, la plata cuando sube el oro no sube tanto, pero cuando empieza a caer el oro puede caer más. Entonces, sí que es interesante a lo mejor estar atentos estas semanas de atrás, porque además estamos en la parte de arriba en diario del rango. si cae el 17,40 esta zona de aquí, el 17,45 si cae esta zona de aquí podría ser una venta interesante. Hasta que no atraviese el 18,65 para compra poco. Prefiero venta, la verdad. Voy a ver el paladio un momento que estaba parabólico. Estoy viendo el paladio ahora, que es otro metal también. Buenas tardes, Dorcam. Un abrazo fuerte. Gracias por saludar. Entonces, ¿qué pasa? Que el paladio, fijaros, estaba perpendicular, no todavía, pero bastante burbujeante, subidas cada vez más extremas, con más velocidad, y hizo su mini bajadita, pero otra vez. ¿Qué pasa con el paladio? Es un instrumento poco líquido, que no opera mucha gente y bueno, sí, está alcista, pero un poco burbuja. Es decir, yo por ejemplo ahora no compraría paladio. Tampoco me pondría a vender, porque todavía está peligroso. Puede seguir subiendo, pero si quisiera buscar zonas de ventas, un momento, si quisiera buscar zonas, si atraviesa el 2350 la baja, podría dar una caídita interesante. El 2350 en el paladio, pero yo no lo tocaría mucho de momento, muy burbuja, instrumento poco líquido, cuidado. Voy a mirar los futuros del café, KC se llaman, Coffee. Lo han cambiado, ahora está en Izeus. A ver, un momento. Ah, lo han metido aquí los de Lice. Vale, vale. Bueno, el futuro del café para que lo sepáis es el símbolo. Una K de Kilo y una C de Casa, ¿vale? Es lo que voy a mirar ahora, el futuro del café. Si me lo quiere dar, me lo ha dado ya. Perfecto. Perfectamente, Dorkan, pero eso puede tardar en pasar. ¿El paladio puede que esté para romper la burbuja? Sí, y de hecho hemos visto una pequeña, digamos, liquidación que había ahí, pero no sabemos cuándo va a pasar eso, entonces es complicado. Esto es el café, el futuro del café en Chicago y está bajista. Ha empezado el año, bueno, aquí tiene unos spikes cada vez menores, unos pinchazos menores de volatilidad, lo podéis ir viendo, cosa que no sé si será buena para los productores porque vale, luego cae, pero en esta zona pues si eres un productor de café puedes cubrirte, hacer algún futuro, algunos contratos de venta futura a un buen precio. Está bien que el café tenga, a lo mejor no tan extremos como esta, pero un poquito de, pero si os dais cuenta pues está haciendo un triángulo aquí descendente el café. Está a un precio barato ahora, esto me parece que va por por saco, no sé si son 200 kilos o 300, no estoy seguro, no soy experto en este mercado, pero fijaros cómo ha empezado el año y cómo terminó bastante bajista. Después de una gran subida a finales de año ha tenido un empuje a la baja el café, otro commodity también importante. Entonces, bueno, ahora está en una zona totalmente de valor, de equilibrio, que es esta zona de entre el 100 y el 95 y mientras no salga de ahí estoy un poquito neutral, pero lo importante va a ser a ver si es capaz de salir de esta zona porque tuvo un rebote muy fuerte, quizás podría repetir el comportamiento, quién sabe. Exacto, eso en el paladio, claro, exacto, habrá que ver cómo se comporta en los nuevos máximos. Bueno, yo el café estaría un poquito neutral, ligeramente bajista simplemente porque tiene una gran bajada fuerte aquí también, ¿no? Esa V que ha hecho vuelve a la zona del medio otra vez a la zona de precio justo, por lo tanto yo el café estaría neutral. Neutral tirando a bajista, no estaría haciendo ningún trade. Comenta Freddy, posible venta en pound dólar al Fibo, ya la he visto antes y de momento me estoy esperando. El 31, sí, está ahí el 1.30. 30.80, 30.10 esta zona, posible venta. Veremos. Yo de momento no voy a tocar nada porque en esta hora las divisas suelen pararse un poquito y quedarse bastante lentas. A lo mejor cae pero suelen quedarse bastante lentas. Buenos días, Cristian, no me pierdo ninguna transmisión tuya, eres un capo. Muchas gracias. Quería, por favor, saber revisar dólar contra el peso, claro que sí, por supuesto. Dólar contra el peso mexicano, que ya lo hemos mirado antes también, para mí está bajista porque ha salido de esta zona del triángulo por fin, ha sido capaz de atravesar esa zona y está cayendo. Entonces, bueno, pues hay que seguir las tendencias, no hay que luchar, hay que fluir ahí con el mercado, Si está cayendo y ha roto soportes, pues entonces, genial. Para venta, niveles importantes, 18,73, es una zona de soporte importante, en el dólar contra el peso, esto es en diario, y aunque es un par que va a tener unos movimientos no siempre tan limpios y muchas veces más sucios, porque es un par menos volátil, menos líquido, el dólar contra el peso, pues es un par que siempre se va a operar menos y vas a tener zonas que a lo mejor está un mes haciendo esto que no se mueve nada, pero luego otras veces tiene movimientos también muy fuertes. Cuidado. Para mí estoy bajista siempre y cuando que siga por debajo del 18,73 y el siguiente soporte va a ser el 18,40. Claro, Andy. Me pregunta, ¿se puede usar las mismas herramientas de análisis tanto para divisas, materias primas, acciones? Me da igual. Andy, un gráfico es un gráfico es un gráfico. Me da igual, es un gráfico. Las herramientas de análisis técnico las puedes usar como si las quieres usar para analizar un gráfico de migraciones de aves. También lo puedes graficar y puedes analizar o un gráfico de temperatura o un gráfico de... Cualquier cosa que tú puedas graficar puedes usar el análisis técnico para analizarlo. Pero, como bien ha dicho Dorcam, tenemos que entender qué es lo que estoy mirando. ¿Qué miro? Estoy mirando el dólar contra el peso. Pero mis herramientas de análisis como son las buenas, pienso yo, las correctas, no quiero decir que sea la verdad absoluta, pero son unas herramientas que a mí me valen, que a mí me sirven. Entonces, por eso las puedes aplicar en cualquier instrumento. Te da igual. Pero hay que entender las... las... Hay que entender las peculiaridades, las características de cada instrumento. Si es una moneda, si es un commodity, si es un futuro, si es un producto petróleo, etc. Fernando, ¿el café es precio saco por saco? Sí, pero, Fernando, ¿cada saco de cuánto es? Esa es la cuestión. Ya sé que es el precio saco, pero un saco, ¿cuánto son? ¿200 kilos? Es que no lo sé. Era la pregunta que yo había hecho. Vale. Es precio saco. Sí, ya, ya. Esto está claro. Vale. A ver qué comenta, está comentando Freddy, dice el Nasdaq no hizo un nuevo mínimo. Por supuesto, sí, puedes trazar una línea en los mínimos. Vamos a volver un momento. El Nasdaq comenta Freddy, dice que está, que todavía no ha hecho capaz de hacer un nuevo mínimo, que está ahí la cosa. Vamos a ver. Ahora está en una zona de venta, 9.360. Vamos a ver si atravesa este FIBO al alza. Esto es el Nasdaq en M15. Si atravesa este FIBO al alza, pues podría hacer un nuevo máximo, volverse loco. Si lo respeta, podría sacar esta zona de mínimos, que ha respetado. De momento ha respetado. Vamos a ver qué pasa. Esto es el Nasdaq. Ha empezado el día con una caída fuerte, sobre todo por estas tecnológicas que están un poco en burbuja, como Tesla y demás. Entonces, a ver qué pasa, porque puede caer. Puede caer con fuerza, ahora, o darse la vuelta. Ya sabéis cómo son los índices. De hecho, el Nasdaq, perdón, el Dow Jones ha hecho un nuevo máximo. El S&P 500 todavía no. Y el Nasdaq está un poquito en retroceso. Parece que es el que está más débil de todos. El índice tecnológico americano. 60 kilos de café por saco. Vale. Ya decía yo, si no hubieran sido demasiado, 200. Vale, pues ya sabemos que un saco de 60 kilos de grano, el futuro, está ahora mismo a 98,60. El precio ahora, claro, de este, del continuo, cada contrato a futuro va a tener otro precio. 60 kilos de grano, entiendo, 98,6 dólares, entiendo también. Dependerá del grano también, de la variedad, si es arábica o si es la otra, la robusta. Vale, mejor arábica siempre. Os lo digo para que lo sepáis. Vale, vamos a ver. Interesante, interesante. Tener en cuenta que esto lo usan mucho los productores de petróleo para hacer coberturas y cubrir su producción y poder saber a qué precio van a vender, haga mal tiempo, haga buen tiempo, baje mucho el precio, baje, suba mucho. Algunas veces les va a beneficiar porque el precio del spot al contado será más barato que el que hicieron en el acuerdo, vale, y otras veces les va a, no les va a ser positivo porque hubieran vendido mejor al mercado. De esto hablaré ya cuando hagamos clases de futuros que empezaré a dar clases sobre los futuros. Bien, y eso os va a gustar, también es interesante cuando empecemos a hablar sobre los futuros, sobre otros productos, las coberturas, las opciones, etc. Bueno, vamos a ver qué pasa. El mercado ahora se suele tomar un descanso hasta ahora, empiezan a salir los traders de Europa empiezan a terminar el día para dejar que se vayan a comer los traders en Wall Street a las 12, pues se van a almorzar y después vuelven y empieza otra vez a ver otra vez la volatilidad luego a última hora. ¿Vale? Yo voy a tomar un break también, estoy preparando varias cosas para vosotros que me gustaría subir hoy y el mercado ahora está un poquito parado en realidad. No tiene mucha cosa más. Parece que el soporte del 1.10 en el euro dólar va a aguantar también. Eso parece. Índices en positivo pero con un retroceso ahora un poco más fuerte. El australiano atentos a ver si para mí esto quizás ha sido una oportunidad de vender más arriba. En el OSI dólar en la tendencia ¿vale? Atentos. En el australiano ¿vale? Chicos, no hay mucha volatilidad ahora. No esperéis que la volatilidad ahora vaya a continuar fuertemente porque la sesión va disminuyendo. Tenéis que saber a qué hora se mueven los precios. Eso es importante. La volatilidad va disminuyendo. ¿Has tomado el Fibo? Freddy, habrá alguien que lo haya tomado a lo mejor. En Libra Yen también había una oportunidad. Pero operar ahora en divisas no es la mejor hora creo yo. Cristian, pues lo puedes mirar vos mismo. ¿Qué tanta correlación hay entre el oro y el dólar contra el peso? Eso que me has preguntado a lo mejor es una pregunta que si quieres cuánta correlación hay en porcentaje positivo y negativo de los últimos tres meses. A lo mejor tengo que estar dos horas aquí analizando y mirando para sacarte ese número Cristian. ¿Vale? O sea que no es un número si quieres que te dé la respuesta. ¿Cuánta correlación hay entre el oro y el dólar? Piénsalo. El dólar contra el peso. Claro. ¿Cuánta? Además me has preguntado. O sea, tú piénsalo. Me haces una pregunta que yo si quiero darte la respuesta real requiere un análisis y un estudio que amigo que yo te lo hago encantadísimo pero te puedo dar una correlación aquí digamos de una manera visual sin un número totalmente objetivo de una manera más subjetiva. Piénsalo. El oro cotiza contra el dólar entonces piénsalo. Si sube el oro baja el dólar contra el peso. Eso es algo normal Cristian. Eso es lo más lógico. ¿Cuánta correlación hay? Eso ya hay que mirarlo. No, me has preguntado ¿cuánta correlación hay? La correlación es negativa, ¿vale? Está claro Freddy es hora de ir a pasear. Me refiero Cristian yo te digo la correlación que hay pero no te puedo decir pues tiene una correlación de un 80% positiva porque eso hay que estudiarlo y hay que sacar el número. No te voy a engañar. Lo estás viendo aquí mismo. Mira, esto es el oro que está subiendo y esto de aquí arriba es el dólar contra el peso mexicano. Entonces puedes ver que cuando sube el oro pues normalmente el dólar pierde valor y cuando el dólar pierde valor pues el peso mexicano le viene bien y el peso mexicano sube que es bajar dólar-peso. ¿Ok? Entonces ya puedes ver que tiene una correlación inversa. ¿Cuánto? Eso ya hay que estudiarlo y hay que sacar los números. Sube el oro baja el dólar-peso. ¿Vale? Más claro yo creo imposible. Lo puedes ver. Además es que se ve claramente. Bien. Chicos y chicas no hay mucha cosa. Las divisas Freddy ya os digo yo que ahora se van a quedar bastante paraditas. Chicos y chicas voy a cerrar la sesión. Hemos visto el petróleo hemos visto el oro las materias primas el café y unos cuantos instrumentos más. Espero que hayáis aprendido y hayáis disfrutado lo máximo posible de esta sesión. tener en cuenta la volatilidad que ahora disminuye controlar el riesgo seguir el plan y lo demás vendrá solo. De nada Cristian un abrazo. Nos vemos mañana chicos con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con la familia trader Tito Charlie y por supuesto Tick Mill el broker que hace posible estas sesiones. Hasta mañana chicos un beso y un abrazo buen trading. Tick Mill